Desde que estamos a las puertas de la negociación del presupuesto 2021, nos toca también es echar la vista un poquito atrás y ver qué es lo que ha pasado con el acuerdo presupuestario al que llegamos con el Gobierno del ejercicio 2020. Se instauró una mesa de seguimiento para conocer el grado de ejecución del acuerdo presupuestario, pero esa mesa de seguimiento no se ha reunido nunca. No tenemos ninguna noticia directa de cómo se está ejecutando este acuerdo presupuestario 2020. De manera que la única forma que tenemos para saber pacientemente si se está ejecutando el acuerdo, en qué término se está ejecutando y a dónde han podido ir a parar aquellas partidas que no se han ejecutado, por las circunstancias que sean, es la de preguntar al Gobierno, formular preguntas y pedir información al Gobierno. Así lo hemos hecho en partidas específicas y lo hemos hecho también a través de una petición de información general. Pocos días antes de que terminara el plazo para contestar, el Gobierno nos pidió ampliación de plazo y el hecho de que el Gobierno no sepa, no tenga esa información para darla de forma más o menos rápida, también puede sugerir que es que tal vez no se hayan ejecutado, como por cierto hemos podido ver en las respuestas a preguntas de temas específicos concretos. No genera la máxima confianza para afrontar la negociación de los presupuestos 2021. En todo caso y con todas las cautelas, sí es verdad que somos conscientes que estamos viviendo un periodo muy difícil, muy complicado y que tenemos que ser responsables y que estamos obligados a tomarnos con responsabilidad la negociación de los presupuestos. Eso sí, siempre en base a contenidos concretos y en este sentido hay ciertas líneas que nosotros marcamos como fundamentales para poder llegar a acuerdos presupuestarios con el Gobierno. Si nos ceñimos a las líneas verdes, por ejemplo, en este acuerdo presupuestario repetimos algo que ya acordamos en el anterior ejercicio presupuestario y es la paralización de las licencias de exploración y explotación de gas. Una segunda línea, que a esta le podríamos llamar morada, sería abordar la reforma integral de la RGI. También es para nosotros prioritario que se cree un sistema público de cuidados y otra línea, que para nosotros es también fundamental, la línea roja, que tiene que ver con abordar una reforma fiscal que gane en progresividad fiscal, es decir, que gane en justicia fiscal, de manera que se bajen las rentas de las personas que menos tienen y se suban las cargas impositivas de aquellos que más tienen. Harmonización fiscal también en el impuesto de sociedades y también de patrimonio. Sí que le pedimos al Partido Socialista de Euskadi que ejerza su papel como socio del Gobierno vasco y que sea capaz de empujar al Gobierno en general a formular un proyecto de presupuestos que tenga ese sello social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!